Natalia Natalia Me informaron que tus padres tuvieron un accidente Tu madre murió ¿Y mi papá? Entró en shock y no quiere hablar Mejor Vos te escapaste Vos también viste algo acá Ey Vení, sentate acá con nosotros que no te vamos a comer Mauro, dejala en paz Es verdad que sos virgen ¿Dónde estás yendo, Ángela? Nos vamos a ir a hacer un rito con una planta sangrada al tigre Necesito que andas conmigo, por favor ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Es un rito, Abel Se tiene que hacer lejos de la energía negativa de la ciudad Si alguien no quiere participar, este es el momento para irse Nadia me dio gusto Hoy Hoy Van a sanar el corazón El pensamiento El espíritu y el cuerpo Hoy Van a limpiar el alma No No te va a huir No Natalia Por favor, ayúdame ¡No te atreves! ¡Para tranquila! No nos va a dejar salir Se veía que en esta isla se enseñan estos palos ¿A dónde te vas? ¡Eso fue tanto padre! ¡El diablo!